No traigo soluciones, traigo alternativas para que juntas pensemos cómo solucionar esto. Soy magitario, me toca comenzar el año con marrón. ¿Tengo marrón? Claramente no. Me puse a buscar todas las cosas que tengo en casa y encontré. Esta remera de mi novio, esta fashmina que me regaló mi suegra de Machu Picchu, tengo una bufanda que también me trajo mi mamá de Machu Picchu que no la encontré, pero existe. Esta cartera, que claramente si no voy a ningún lado no tiene sentido que me ponga una cartera. Bueno, zapatos. Encontré estas sandalias, estas otras y estas botas que, bueno, es como bellecito y plateado, que creo que es lo que me voy a poner. Junto con este vestido verde que ya lo usé un millón de veces. Y bueno, me voy a poner unas crunchy marrón o en la mano o en el pelo. Y seguramente sí, me voy a poner una sombra de ojos marroncita y listo. Vuelvan qué color tienen en su casa de lo que sea. Y después estaba pensando, el panetón es marrón. Así que... ¡Pega! Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!